de que quedaba mejor si hay algo allá arriba nos podía hacer caso de vez en cuando aunque a veces nos hace pero a poicas de veces más también nos vendría bien esta canción se llama Carpintero de condenas y no se suelta a mi vida de ruido robando tiempo sin mirar atrás vive sin saber que vive agarrado a un clavo ardiendo y no se suelta ay dime que no Carpintero me condenas con el alma me golpeas sola y tú de la volvedad Carpintero Carpintero tuya vez te sientas a Dios de quien espera su oportunidad el dolor se vuelve de viejo cuando no se está de acuerdo con el sistema me dime quien no Carpintero me condenas con el alma me golpeas sobre el cruce el amor me da darme un pelo me condenas dime que no dime que no podrías olvidarme no dime que no dime que no podrías olvidarme olvidarme no dime que no dime que no podrías olvidarme olvidarme no dime que no dime que no podrías olvidarme 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 carpintero me condenas con el alma me golpeas solo hay cruce el amor me da carpintero me condenas con el alma me golpeas solo hay cruce el amor me dan carpintero no dime que no dime que no podrías olvidarme no dime que no dime que no podrías olvidarme no dime que no dime que no podrías olvidarme Muchas gracias ¿Qué tal, Carlos? Tenemos a nuestro técnico de sonido concentrado para que todo funcione bien. Esta canción que vamos a hacer ahora habla de un deporte que es, pues yo creo, intrínseco nacional. Habla de la envidia. Habla de toda esta gente que, pues eso, que estaría dispuesta a hacer lo que hiciese falta para ser famoso. Yo creo que al final la gente confunde un poco estos conceptos de la fama y el éxito. Y ya os digo, en este tiempo que estamos no sirve de nada con ser el segundo. Imaginaos ser el segundo del mundo en velocidad. No es nada, tienes que ser el primero. Puede ser el cuarto y es la hostia. No, no, tienes que ser el primero. Y así es como funciona todo. Y con estas trazas así nos encontramos. Que todo el mundo piensa que tiene que ser lo mejor en todo. Y nadie se centra un poco simplemente en ser feliz, que es lo que deberíamos repensar todos. Pero bueno, sobre esta historia habla el tío Tufo. A ver si puedo tener un poquito de luz aquí. Y empezaba así esta canción. He luchado contra todos como un pujil con la rabia hasta hacerlos entregarse como yo soy. Sin saber lo que pensaba, que ya no recuerdo estar sin el amor. Y aun abriendo el aire, puertas y ventanas, siempre ayer se tuvo envidia rampia. Y no vuelvo nunca ayer se tuvo envidia rampia. Tengo que poner puertas al alma para no caer en la tentación. Descubrir sin más cuatro mil paves sin tu pasión. He visto a más de unos cuantos que he escrito en sus camisetas. Matanía por un trotuco de parte. Capitanos del ejército invisible de los sueños. A las órdenes del viejo de mi bebé. Y aun abriendo al aire, puertas y ventanas. Siempre ayer se tuvo envidia rampia. Pero bueno, no me cambiamos. Tengo que poner puertas al alma para no caer en la tentación. Descubrir sin más cuatro verdades sin compasión. Tengo que llegar hasta la calma para demostrar que todo es así. Manda al tribunal de mi paciencia si quiero seguir. Tengo que poner puertas al alma para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación de su pie sin más, cuatro verdades sin compasión. Tengo que llegar hasta la calma para demostrar que todo es así. Mando al tribunal y a mí también enviarme si quiero seguir. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con estas cosas, vamos a hacer una canción que se compuso en una de nuestras giras por Argentina. Que habla un poco de la soledad, pero de la soledad bien entendida. De que a veces cuando estás en una ciudad tan grande como Buenos Aires, o puede ser Madrid o Barcelona, etc. Pues uno a veces está tan lleno de gente que es cuando más solo está. A veces aquí en sitios como el Itago o en pueblos así, es cuando uno está de verdad acompañado. Y en esas grandes urbes hay veces que uno se va a dormir con la sensación de estar o de ser el más solitario del mundo. De esa soledad bien entendida habla esta canción, que se llama Trenzas de arena. Empezaba así. Taxi negro frente al mismo hotel. El hombre piano toca para los turistas grises. El hielo de las copas se ha quedado en agua sin sabor. Y al ritmo de los camareros recogiendo sillas, voy besando unas palabras a mi habitación. La ayuda que te ofrece el minibar, si estás dispuesto a dejarte llevar y es importante. Y aunque solo maratiza dolor de cabeza, se asegura que las lágrimas no te van a esquivar. Que los poetas viajan por los misterios del alma, más allá de los caminos por los que sueles andar. Y si apuestan con tu soledad, te guste o no te guste. Y has gritado arañando su espalda, pidiéndoles más. Que hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta. Y parece que solo ellos saben lo que va a pasar. Por la mañana intentas despertar, los restos de los brazos te hablarán de la tormenta. Llegándote hasta la ventana con el bar y en calma. Llegándote hasta la ventana con el bar y en calma. Llegándote hasta la ventana con el bar y en calma. Llegándote hasta la ventana con el bar y en calma. En la edad te guste o no te guste Y ha pintado arañando su espalda Pidiéndole más Que hay momentos que por más que quieras No se dan la vuelta Y parece que solo ella sabe Lo que va a pasar Lo que va a pasar Muchas gracias La siguiente canción estaba en nuestro disco 13 Es una canción que posiblemente sea la única que hemos hecho así de amor al uso No somos tan tiernos como otros cantantes Y bueno pensamos Pensé en su momento que la mejor manera de decir a alguien que lo quieres es Dejarle compartir la mitad de tus espejos Aunque uno no se mire mucho a él Porque tampoco hay mucha cosa que ver Pero bueno cuando compartes eso Yo creo que es como una declaración de intenciones Esta canción se llama así La mitad de mis espejos Y empezaba así Quiero a alguien que empieza a morirme Y oír el ruido de tu cuerpo al despertar Sentir tu aliento a medianoche Pedirme más sin esperar Quiero oír tus sucias palabras antropejar Y regalarte la mitad de mis espejos Y regalarte la mitad de mis espejos Deberme las lágrimas de tu ansiedad Y cuando la tumba de ti la vuelve El entierro que merezco Iré a búsquete donde siempre estaré Llegándote en el cielo Calentarnos hasta el volver del incendio Irnos hasta la hora de desayunar Dejar que el tiempo se desmaye Y no querer o no reanimar Hablar sin palabras Hablar sin mirar Y cuando la tumba de ti la vete El entierro que merezco Iré a búsquete donde siempre estaré Tocándote en el cielo Tocándote en el cielo Soñándote en el cielo Soñándote despierto Soñándote otra vez Y cuando la tumba de ti la vuelve El entierro que merezco Iré a búsquete donde siempre estaré Tocándote en el cielo Soñándote despierto Soñándote despierto Soñándote otra vez Y cuando la tumba de ti la vuelve Y cuando la tumba de ti la vuelve Muchas gracias Buenas de la sangría También teníamos agua Por eso Bueno ya vamos para adelante Ya se va acabando Este lío Vamos a hacer una canción Que se llama El Paquí Esta es una canción Que está dedicada A lo Es que no sé cómo nombrar esto Porque al final es Es un alacra tan grande Que estamos oyéndolo todos los días Todos los días Por la mañana Por la tarde y noche La maldita violencia de género Yo creo que No sé si es que ahora sale mucho por televisión Y antes era igual El caso es que cada vez hay más Y yo no entiendo la locura Y qué se le pasa por la cabeza A la gente Que incluyen estas historias De todas estas cosas Tan delendables Habla esta canción Que es un canto En ese sentido A la esperanza El Paquí Con cuatro zapas Se ha hecho una cama de clavos La tumba se desnuda Como un paquín Y en vez que está cansada Le duelen las manos Nada es como decía Aquella canción Que la letra es un farol Que aposta su vida Y Dios No le queda nada más Que babas de rabia Ahora medita Mientras se pincha los labios Como un demonio Jugando con un alfiler Quién sabe si en el dolor Al llanarse con suelo El alimento Que necesita Para no volverse Y él Y amargar al responder A cualquier intento De Aprender su mano Luzgar sus piernas Inmojando al mar Mientras se eleva Un pajín inmortal Y ahora es hija Del llanto Mírala Viva como las brasas Al quemar Pide un verso Para mí Siéntame a acercarme A ti Ahora medita Mientras se pincha A los labios Como un demonio Jugando Con un alfiler ¿Quién sabe si en el dolor Hallar a ese consuelo? El alimento Que necesita Tener Para no volverse Y él Y amargar al responder Da cualquier intento De Ofrecer su mano Luzgar sus piernas Y cortando al mar Mientras se eleva Un pajín inmortal Y a veces Cada llanto Mírala Viva como las brasas Al quemar Pide un beso Para mí Déjame acercarme A ti Mientras se eleva Mientras se eleva Un pajín inmortal Ya no es un nada El llanto Mírala Viva como las brasas Al quemar Pide un beso Para mí Déjame acercarme A ti Muchas gracias Y bueno, ya llegando a su fin vamos a hacer una canción que estaba en nuestro disco Veneno Que por cierto hemos reeditado una pequeña cantidad de copias en vinilo porque no estaba Y la verdad es que ha sido un gustazo tenerlo y poderlo pinchar con la aguja y que suene Esta canción es la que cerraba el álbum, se llama Alma de Plata Y habla de toda esta gente que te decía que para esto había que nacer Lo que hemos dicho antes, que tienes que ser el mejor, que si no, bueno, pues eso, lo típico Sin embargo, otros optan por lo que he dicho antes, por simplemente ser feliz, que bastante complicado es A estos le llamábamos que tenían un poco el corazón de oro pero el alma más pequeñita, más de plata Y empezaba con esta armónica y la guitarra así Ha llovido mucho desde aquel día Que dijiste que había que decidir Entre ser el mejor o quedarse fuera Manteniendo vivo aquello de que para esto hay que nacer Cuántas veces cuando la noche está abierta Empieza a temer Harto de vivir en tierra de promesas muertas Y todo para que sigues siendo Alma de plata, corazón pobre Sueños de fama, de corto alquiler Están en tierra de promesas muertas Están en mil pedazos la madrugada Que anuncia siempre que el amanecer Tendrá solo esta vez Manteniendo vivo aquello de que para esto hay que tener Echa brasas a medianoche Deja pasar el tiempo con preocupación Prendiéndolas de sueño con cafeína Navegante solitario vas Hacia el amanecer Cuántas veces que poco cuesta Y la arrogancia no viene ayuda Cuando solo eres uno más Eres tan pequeño Que casi cuesta respirar Sigue siendo alma de plata Corazón pobre Sueños de fama de corto alquiler Estalla en mil pedazos la madrugada Que anuncia siempre que la amanecer Nuestra solo esta vez Muchas gracias Bueno y ahora ya vamos a hacer la última canción Ya lo siento Pero bueno Todo empieza y todo acaba Deciros que pronto nos veremos Estaremos tocando aquí cerquita En eléctrico Aquí en tala zona Vamos a estar en varios sitios Bueno ahí nos han preparado Todo en la autopista Y de despegue Carlos Y bueno pues eso Que nos veremos pronto En cualquier sitio Aunque sea en un formato Mucho más grande Con mucha más energía Mucho más jolgoro Ahora que ya podemos estar Sin mascarillas Todos un poco juntos Y a ver si no Si no la liamos Y la volvemos a Y la volvemos a liar Para la malgala Bueno que ha sido un placer Volver aquí a Litago Que esta es la tercera vez Hemos venido A dar el pregón Hemos venido en eléctrico Ahora en acústico Y con esta hospitalidad Pues vendremos muchas más veces Como no Un gustazo Cuidaros mucho Esta canción se llama Pintayerros Todavía es de noche Y ya sabes de casa En su boca siempre mal hecho Tabaco mezclado Pinta un sótano de hierro Debajo de vuestras vidas Kilómetros de progreso Y grandes compañías Capiz bajo entre los lluvos Caminos Dentro del estomago Del gran gigante Seguimos un último sueño Hace más de treinta años Desde que el rey dinero Nuestro no hay trabajo Y debajo de vuestras vidas En el agujero Seguimos un último sueño Y siguen enterrando su dos Sus cruces en mi de Dime si tú y yo Somos Pintayeros El goteo tartamudo El viejo sistema Hace que a veces hablar Solo sea un problema La sangre circula La sangre circula más deprisa En este túnel El domingo solo significa Que mañana será lunes Y al salir a la calle Y al salir a la calle Intentar a ver las estrellas Y al dicho que están allí En el clima de la capa gris El tiempo y con crecerle Prisa su imaginación Y ahora dice tomar el sol Al calor de las bombillas Y debajo de vuestros pies En el agujero Sin el ente El rato sudor Se excusa ese dinero Dime si tú y yo Somos Pintayeros ¡Gracias! 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 Muchas gracias, nos vemos, cuidaos mucho. Hola, 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 hola Bueno, vamos a hacer una canción más o dos, que para eso hemos venido y hemos llegado hasta aquí. Esta canción, ya que estamos con la reedición de este disco Veneno, que es un poco también el que más le gusta a Roberto, habla, es una canción que se llama Piel de Cordero, y yo creo que es una cosa que no sé, no sé cómo no ocurre, y lo vemos más por televisión, alguien al final se le irá un poco la cabeza y acabará explotando. Esto se hizo hace muchos, muchos años, sigue completamente en vivo, es la historia de alguien que no aguantó sin más. Empezaba así. Siempre fue por el buen camino y nunca se dejó llevar, trabajaba quince horas y el amigo de los demás, declaraba lo indeclarable y de apellido honestidad, vocación ecologista, pandivista, sindical, socio honorario de la palabra, solidaridad. Pero un buen día llevo cansado, el pelo sucio y mal color, con la paga en el bolsillo y dudas que nunca entendió, fue un fusil con garantía en un anuncio de televisión. Fue al banco como cada viernes, buenas tardes señor, cuánto dinero va a ingresar, cuídese a usted, me veo mal. Un brillo raro en su sonrisa y no temblar a alguien, mi vida no lo dudé. Y yo no lo entiendo, pero hoy dijo, he venido a cantar. Y cuenta con este mundo, gracias por enseñarme a hablar. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video, ¿Qué es lo que le pudo hacer cambiar? Bautizaron con su nombre, amanebas de clandipar Un híbrido entre cordero, tierra, lobo y sociedad Un híbrido entre cordero, tierra, lobo y sociedad Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Cuenta con este mundo, gracias por enseñarme a hablar Yo me puse y con la etiqueta, todavía sin quitar Mientras sonreí amablemente a los demás Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Cuenta con este mundo, gracias por enseñarme a hablar Yo me puse y con la etiqueta, todavía sin quitar Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar He construido en mi habitación un castillo de 16 años Para separar mi mundo y no sentirme nunca extraño Un híbrido entre cordero y mi hijo he venido a canterar Y cada noche inventaré una manera de vivir ¿Cómo podría vivir si tú no estuvieras aquí? Cambiaré mis libros de repetidor Por una buena canción Dime que mil veces no voy a seguir aprendiendo la lección Cada noche inventaré una manera de vivir ¿Cómo podría vivir si tú no estuvieras aquí? Llevaré escrito en mi cara el suficiente Y con rabia en la garganta te diré Que caiga en el abismo del futuro Guardaré todo mi tiempo para él La verdad es que 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!